Bueno, y en este video nuevo del día de hoy con la misma ropa, pero me volteé la gorra por lo menos para que vean algo diferente, la gorra volteadita para atrás, les prometí hablar de un ex campeón de los pesados que mencionó algo del combate entre John Jones y Stipe Mjonsic, el ex campeón es Cain Velázquez, tiene credenciales para hablar, Uff, recordamos la época de Cain, tremendo, cuando agarró a Brock Lesnar y se lo ganó, espectacular, Cain un tipazo, un tipazo, por ahí tenía una foto, o tengo un par de fotos en Instagram, quizás del 2013, hace como 10 años más o menos, de Cain y más atrás, en esa época estábamos en ESPN Deportes Radio, y venían peleadores del UFC que promocionaban y los teníamos ahí, los llevábamos al show que teníamos por la mañana y también escribía para Yahoo, cuando Yahoo era, no había MMA Junkie, no había MMA Fighting, nada de eso, Yahoo era la Biblia, lo que decía Yahoo era, en cuanto al UFC, a MMA, había otra página también de una amiga, Andrea Calle, que era el octágono, así se llamaba, el octágono, que en español tenían la mejor información, era un grupo de muchachos de Colombia, pararon esa página en aquel entonces, tuvieron varios años, hoy en día no tuvieron rivales, Andrea Calle, Andrea Calle, una gran amiga, le agradezco mucho a Andrea, también, por ahí me consiguió una chamba, recuerdo, combate a América, hace un tiempo, hay que agradecer, sí, le agradezco, bueno, Caín Velázquez habló, Caín Velázquez, decía de la pelea entre John Jones y y Steve Pemiosic, decía, John Jones es un tipo mentalmente hermético, durísimo, decía, la clave de John Jones es la mente, dice, John Jones es un tipo que entra con ese ímpetu, ese estirpe de decir, a mí no me gana nadie, ese amor propio, esa seguridad de decir, a mí no me gana nadie, no me gana este, no me gana este, y dice que mentalmente él gana sus batallas, más allá, que dice que las cualidades que tiene, quizás el peleador perfecto, dice también que, que sí, que, que puede ser el go de todos los tiempos en general, en el, en la UFC, pero dice, lo más duro que tiene John Jones es la mente, el tipo es demasiado duro, seguro, de mente, y con eso te gana los combates, pero dice Caín Velázquez, eh, que sí tiene algún chance, sí le ve algún chance a Steve Pemiosic, no, más allá, del tiempo que no tenga de pelear, más allá de que, no sabemos la versión que nos vamos a encontrar de Steve Pemiosic, ya también crecidito en edad, dice que Steve Pemiosic es un peleador con herramientas, y dice, con veteranía, no, de eso habla, del sexto sentido que tiene ese tipo veterano, que ya lo ha visto todo, dice además, eh, que tiene pegada, entonces dice, el pegador siempre tiene un chance, y más, cuando para muchos, es el mejor pesado de la historia, o sea, cómo negarle ese chance, ¿no? Revisaba las apuestas, eh, por lo que decía Caín, que le daba algún chance a Steve, revisaba las apuestas, y hoy en día, los expertos, en Vegas, los que hacen los números, los avermétricos, van, se sientan en una computadora, en todos los deportes, ahora lo hacen, en una computadora, un cuarto, y empiezan a sacar numeritos, tac, 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 John Johnson, el primer asalto, hace esto, 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 Steve Pemiosic hace esto, estas son sus debilidades, pa, 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 John Johnson tiene, esto fuerte en el primer asalto, pipi, 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 bueno, el primero no lo noquea, pero va a ganar el asalto, esa, esa gente se maneja así, con programas de computación, eh, con numeritos, en el béisbol ocurrió, hay una película, inclusive de la sabermetría, se llama Moneyball, de los atléticos de Oakland, en los 90, creo que fue a principios del 2000, que a punta de sabermetría, ganaban, 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 es decir que, aquí también lo hace, o sea, esta gente de las apuestas, saca números, saca números, porque si no, no fuera un negocio, y en los números, y en las apuestas, nos vamos, y vemos que, John Johnson lo tienen como, súper favorito, sí, súper favorito, estaba casi, menos 400, menos 395, aparece hoy, John Johnson, eso habla, que para ganarte 100 dólares, para ganarte 100 dólares en Vegas, vas a un casino, tienes que apostar 395 dólares, a John Johnson, y si gana, te devuelven 100, o sea, tus 395, más 100 de ganancias, o sea, estás arriesgando 395, para ganar 100, de lo contrario, creo que está, más 330, Miosic, que quiere decir, que tú apuestas 100 dólares, arriesgas 100 dólares, si le apuestas a Miosic, y si gana, te devuelve, 330 dólares, más tu 100, por eso es más 330, yo lo veo también muy complicado, sobre todo, por no venir con ritmo de pelea, Miosic, me van a decir, John Johnson contra, engano, contra, perdón, contra Cyril Gant, tampoco traía ritmo de pelea, mucho tiempo de inactividad, muchos problemas para él, y llegó, y lo finalizó, en ping, pum, pan, pero repito, John Johnson es natural, John Johnson creo que, son de esos cuerpos, y de esos tipos que, siempre, como que nacieron para esto, cuerpos privilegiados, un tipo que, a su anatomía, es perfecta, para practicar el deporte, largo, se vio que subió de peso, y no perdió velocidad, no perdió agilidad, que es fuerte, ahora en la división, de los pesados, que lo que ha dicho, lo cumple, y más con lo que dijo, Caín Velásquez, de aquí, de aquí, de la, de la cabeza, de la testa, del cerebro, durísimo, con esa, seguridad que lo caracteriza, así que, yo me voy a inclinar, también con él, más allá de que sea, su segundo combate, en los pesados, ya tiene el cinturón, es el campeón, y está trayendo de vuelta, a un tipo que fue campeón, por tiempo, y un gran peleador, creo que aquí, para la compañía, creo que es más, el tema mediático, y lo que vende, traer de vuelta, Stipe, y enfrentarlo a John Jones, en su segundo combate, ahora como campeón, pesado, eso vende muchísimo, eso vende muchísimo, pero yo sí creo, que yo estoy con el tema, de las apuestas, que para mí, el favorito, va a terminar siendo, John Jones, pero amplio, amplio favorito, yo también, lo veo así, a ver cómo lo ven ustedes, escriban ahí, en los comentarios, cómo lo ven, qué les parece la pelea, se retira, o no se retira, John Jones, yo digo que no se retira, aunque él había dicho, que se quería, que quería colgar los guantes, ahí en Nueva York, quizás lo hagan, el Madison Square Garden, como lo pidió, es que, le están concediendo, lo que pidió, a Stipe Music, en el Madison, para retirarse, pero repito, y he sido con esto, fastidioso, viene una cartelera, en el 2024, muy grande, la número 300, y necesitan, tener, lo mejor, de lo mejor, lo mejor mediático, los campeones, y continúa, John Jones, exponer ese cinto, de nuevo pesado, así que, ya veremos, lo que sucede con él, creen que se retiran, creen que es, Archie favorito, sobre Music, vamos a los comentarios, ya lo saben, la cueva del knockout, suscríbase, denle like, active la campanita, y estamos siempre, aquí, bye.